Fuertes tormentas invernales provocan inundaciones en Guayaquil, Ecuador. Este jueves la ciudad de Guayaquil, que se encuentra en el litoral de Ecuador, fue afectada por fuertes tormentas invernales, acompañadas de rayos e inundaciones. De esta manera, la tempestad provocó la caída de árboles y vientos de alta velocidad. Al menos 13 sectores se quedaron sin energía eléctrica y el tránsito vehicular está completamente detenido por la acumulación de agua. Asimismo, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador informó que los niveles de amplitud de la marea extrema, más los incrementos del caudal del río Guayas debido a las precipitaciones, provocaron el desbordamiento en algunos sectores. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de la Nación Andina informó que se debe mantener la alerta durante las próximas horas, pues se presentarán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en el litoral y escribaciones de costa ecuatoriana. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!